¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca hablar de los boss de CSGO, ya que sabemos que son capaces de lo peor. Son muy, muy malos, pero a veces nos sorprenden y hacen cosas increíbles. En este vídeo vamos a ver de todo. Y quiero que me digáis en los comentarios dos cosas. La primera, ¿qué jugada habéis visto vosotros en vuestras partidas hechas por bots? Que habéis dicho, no puede estar pasando esto. ¡Oh my God! Y la segunda, ¿qué jugada de este vídeo os ha gustado más? Porque como digo, vais a flipar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver de qué son capaces los bots. ¡Let's go! Pues ya estamos viendo el primer bot el día de hoy. Es BotConnor. Parece que estoy en un cazando hackers. Primer sospechoso. Y vamos a ver con qué nos sorprenden estos bots. Es que yo no he visto jugadas más bestia que el bot se cargue a alguna persona. Una. No más. ¿Habéis visto ese salto? ¿Hola? Se ha cargado a tres personas, tío. A ver, hay que reconocer que los terroristas eran malos. Pero se ha cargado a tres personas un bot. ¡Wow! ¿Qué está haciendo, tío? ¡Que se caga en cuarto! ¿Que se hace un ace? No. O sea, no me cabe en la cabeza que esto sea un bot. ¿Es de verdad que un bot se acaba de hacer un ace? O sea, el primer clip es un bot haciéndose un ace. Pero es que el bot ha ido directo a por ellos. Vale, ahora estamos en Dastos. En este caso, Bot Oliver. Vamos a ver lo que hace. Se intenta colar hacia la zona de B. Tiene una... ¿Qué? ¿Ha matado a uno de piscina? ¿Qué puto sentido tiene esa... Hostia puta, a mí me hace eso un bot. Y el puñetazo que le meto a la pantalla. No sé si visteis ayer el que metió Dupree fallando un molotov. De hecho, lo voy a poner ahora mismo. Carle puede holdear y puede asomar simple por bobinas, que es un pixel favorable. Ahí está. Y la asoma simple, obviamente, ¿no? Después del fail. Pues igual. O sea, igual. Le metería ese puñetazo a la pantalla y más fuerte. Vale, ahora estamos en el mapa de caché. Bot Derek. Atención que se va a asomar a la zona de medio. Ya verás. Hostias, tío. Me ha parecido más increíble lo de piscina. No me lo creo que esto sea bot. O sea, ¿habéis visto que ha gastado dos balas? Ese no le mata. No me lo... O sea, no me cabe en la puta cabeza que eso sea un bot. ¡Vamos! Pero eso, eso no puede ser. ¿Valve, hola? Eso no puede ser. Un bot no te puede hacer eso. De apuntar a tomar por... No, lo siento. No, 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 no. Estaba mirando diciendo a ver qué es lo que va a pasar. Yo eso no me lo creo. Es que, os juro por Dios. Yo esperaba que este vídeo iba a ser gente matando... O sea, bots matando dos o tres personas y ya está. No es a masacre. Es que me duele hasta a mí, ¿sabes? Bueno, ese es el jopetazo que se ha comido en la boca. Esto es normal, ¿vale? Esto es normal. O sea, de hecho se le notó un poquito el auto-aim, pero... Ahora estamos en dustos. Atención que el bot se quiere colar hacia la zona de oscuro bajo. Estaréis notando saltos en el vídeo porque evidentemente hay jugadas que son muy, muy normales. Falla primer disparo de AWP. Le mete el segundo el bot. Le mete el segundo. Atención que se pone el spinbot, el cabrón, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Aquí se han flipado con este dit. Pero no habíamos visto ninguna jugada con el AWP. Ni tan mal, tío. Espero que no mate ninguno más. No mata ninguno más. Menos mal, si no ya. Después de esa jugada con el AWP en dustos, ahora nos movemos a inferno. Estoy viendo que este clip tiene que ser antiguo, antiguo. Porque fijaros en el mapa, es el anterior inferno. Atención que es un stack en B. ¿Qué eras? ¿Qué eras? Vamos a ver cuánto se carga, eh. Atención. Eso es Prefire. ¿Le ha hecho Prefire, hola? Eso no lo ha... No, es... No me lo creo. Es que esto no me lo creo. O sea, es que es un bot. Es que lo peor es que es un bot. Pero es que eso los bots no lo hacen. O sea, es que he visto hasta Prefire. Bueno, sabéis que los bots hacen Prefire. Y eso es una verdad como un templo. Y ahora encima con el AUG. Solo faltan que se pongan el AUG Camaleón y empiecen a reventar. Yo ya me voy. Yo ya me voy. ¿Pero cómo se puede hacer eso un bot? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Encima me ponen la repetición a cámara lenta. Bueno, a ver. Encima saltando hacia atrás. Vamos a ver lo que hace ahora aquí. Bueno. Vale, fácil. Con la M249 si no me equivoco. ¿Habéis visto al CT, tío? Es esa resbalado, tío. Es esa puta resbalado, tío. Hostia, me ha hecho demasiada gracia la segunda kill, tío. Este puede ser una de las mejores recopilaciones que hayamos visto en el canal. Es que ha sido acojonante, eh. ¿Habéis visto algo así en vuestra vida alguna vez? Yo ni de coña. Es que me cuesta hasta creerlo de corazón. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis también disfrutado de la final de S.L. Colón. Y bueno, chicos, que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Que aún estoy sin palabras. Un saludo y hasta la próxima. ¡Oh, my God!